Hola a todos. Zijan. Entonces comencemos desde aquí. Beiza. Quiero a mi esposo de vuelta. Haré lo que sea necesario para esto. Zijan. ¿Qué pasó sin Em? ¿Por qué lloras? ¿O le pasó algo malo a Main? Cuéntamelo. Mucader. Escuchaste la voz de tu hija. Si dejas que las cosas se intensifiquen, nunca volverás a escuchar la voz de tu hija. Zijan. ¿Entendió algo? Zijan. Lo que haga con mi esposa no es asunto tuyo, Beiza. Zijan besó a Hanser. Débil Beiza vio a Zijan besando a Hanser. Que Hanser y Zijan sean felices. Que Snake Beiza explote de celos. Aquellos que piensen como yo, por favor presionen el botón de me gusta en el vídeo. Beiza dirá que Zijan tuvo momentos románticos con Hanser en el jardín de la mansión. Beiza criticará el comportamiento de Zijan. Zijan dirá que puede hacer lo que quiera con su esposa donde quiera. Bravo por Zijan. No olvides poner un emoji de corazón en el comentario por el comportamiento de Zijan. Beiza se volverá loca de celos. Beiza habló con Yonka y dijo que recuperará a Zijan pase lo que pase. Zijan notará que Sinem está molesta. Mukader evitará que Sinem hable con Zijan. Gracias. Gracias. Gracias.